Estoy frente a una imagen que es tétrica, estoy en la puerta del departamento que se incendió y cuento para que te hagas una idea de la imagen. Ahí estamos viendo las imágenes que acaba de mandar Agustina, sí. Sí. Un desastre eso. Un poco escondidas porque cuando se entienden de que estoy acá me van a echar. Es un pasillo largo, oscuro, donde está todo el piso inundado, hay luna monóxido de carbono, hay un perro en la punta del pasillo, impresionante, y cuando entras al departamento, que no me animé a entrar por completo porque está todo, como están viendo en las imágenes, está lleno de basura, está todo incendiado, las paredes son como de ladrillo con durlo, toqué una pared y se cayó un pedazo de ladrillo y me explicó una vecina, porque me llamó la atención que las puertas del departamento que se incendió y de enfrente habían desaparecido. Me explicó una vecina que las puertas son de una especie de cartón pintado, las puertas de todos los departamentos del edificio, y que por eso se incendian tan fácilmente, porque la verdad no se puede entender cómo todo quedó de esta forma, está todo destruido. Me parece que es muy precaria la construcción en realidad, esa puerta debe ser de madera aglomerada seguramente, cuando dice que es cartón pintado debe ser madera aglomerada, o sea, es polvo de madera, metían gente de la calle a la noche, por eso está lleno de basura el lugar, y de que a la noche se escuchaban gritos, llantos, que pasaba de todo. O sea, que era sórdido todo eso. Ahora, el único departamento que se prendió fuego es ese. Sí, pero el de enfrente también está sin puerta, porque los bomberos la tiraron abajo para ver si había alguien. Pero es todo el pasillo, está todo a oscura, estoy a oscura, contado con el perro muerto en el fondo, y bueno, la gente que está trabajando, la única luz que ingresa es la que ingresa por las ventanas, porque es un pasillo completamente oscuro, es de terror. Sí, sí, me imagino, estamos viendo la escena desde una gran sordidez. Ahora digo, pero no están haciendo pericia, raro que haya podido entrar ahí, ¿no? Sí, yo estoy acá como un poco escondida porque no hay ningún otro medio. Lo que estoy viendo, en cualquier momento me rajan, pero lo que estoy viendo es que hay gente del gobierno de la ciudad y gente de la policía. Sí. Nada más, y llegó la administradora del edificio que se quería morir cuando vio lo que vio, digamos. Hola, yo soy la administradora del edificio. ¿Cuántos departamentos hay por piso? Porque son varios bloques de edificios ese, ¿no? Son varios. Y mira, acá debe haber cinco. Estoy dando la vuelta, estoy en el piso seis. No, te digo que puede haber hasta... ...a diez, son muchos. Sí, diez fáciles son. Y son chiquitos. Sí, sí, son re chiquitos. Es como que son unos monoambientes. Sí. Está bien. ¿Esta mujer alquilaba o es propietaria de...? No, es una historia muy larga, Chiche. Ya me estuvieron comentando. A ver. Parece que esa mujer era mucama, que queda embarazada de un señor que tenía dos departamentos acá en el edificio. Vende uno y le deja el otro a ella para que tenga a la hija. La hija es la que ahora está en problemas e invita gente de la calle al departamento. Pero parece que las dos tenían problemas psiquiátricos y que lo perdieron todo, porque ella en otras oportunidades tiraba cosas por la ventana, tiraba muebles, dejó morir otros perros. No, la historia es de terror. Qué horror. Bueno, Agustina, ¿y la administradora que, digamos, te dijo algo o nada? O dijo, yo soy la administradora y esto es un desastre y nada más. No, entró un poco temerosa y yo creo que se quiere morir la administradora de ver lo que es esto. Y de cómo debe estar el departamento de arriba y el de abajo, porque además el fuego debe poder para arriba y para abajo, me imagino. Debe ser un desastre. No, es un desastre todo. ¿Y los pisos más cercanos al sexto? Bueno, además debe haber entrado con el hacha y los bomberos para romper todo y poder apagar el incendio. Está lleno de escombros en el piso y sumale el olor al monóxido de carbono que sigue. O sea, se hace difícil estar acá adentro. Bueno, Agustina, buen trabajo.